Hola a todos, estamos en un nuevo video de Informando Ando. En el día de hoy recordaremos la época dorada de la peatonal Lavalle, ubicada en el barrio de Microcentro, la denominada ex-mítica calle de los cines que pasó del esplendor a la decadencia. Una historia de resistencia donde habita la esperanza, la calle Lavalle, que conoció su esplendor en el año 1978, cuando comenzó a tener su tramo como peatonal. Desde Carlos Pellegrini hasta Florida, se llamó la calle de los cines, ya que albergaba 20 salas en tan solo 400 metros. Durante décadas, Lavalle concentró la movida cinéfila de la ciudad y del país porque no había otro lugar donde se pudiera dar este fenómeno. Esta peatonal era un centro comercial muy importante donde contaba con decenas de bares y restaurantes que se llenaban al finalizar cada función. Los edificios de las salas eran de dimensiones hoy impensadas y albergaban en promedio más de 1200 butacas cada una, esparcidas en Platea, Pullman y Super Pullman. Para ese momento, los cines tenían hora de entrada, a las 8 y media de la noche hasta las 10, porque las películas corrían desde las 10 y cuarto hasta las 12. Cuando coincidía una función en dos cines diferentes, al finalizar, se tardaba media hora en llegar de una esquina a la otra por la aglomeración de gente que salía y la que esperaba por entrar. No todo era el cine, sino también estaban los míticos cafés al lado de ellos. Uno de los más emblemáticos es Café Le Carveli. Es uno de los 76 bares notables de la ciudad, donde debía ser muy habitué para encontrar un lugar cómodo, ya que se provocaba una aglomeración de gente que entraba y salía constantemente. Se cuenta que la gente tomaba café en el medio del salón y hasta parados. Desde Franchella hasta Menotti disfrutaron del verdadero café italiano en Buenos Aires. Allí, actualmente se encuentra trabajando Ángel Ricardo Soria, quien nos brindó su testimonio. Bueno, hace 30 años que estoy en este mismo negocio y la Valle era otra gente que caminaba. Por ejemplo, todos de traje, todos bien vestidos. De los 22 cines que había, solo queda uno. Así que, bueno, en ese tiempo se vendía, se trabajaba, todo el mundo trabajaba. Ahora, con esto, empezaron a cerrar los cines, que quedó uno solo. Y después de la pandemia y todo eso, acá se llegó, la pandemia cerró mucho negocio y nosotros sobrevivimos la pandemia. Yo soy uno de esos que abrió ahí, luchamos contra todo y seguimos en la pelea. Antes, cuando yo entré acá, se vendía con él de 3.000, 4.000 café por día. Ahora está el lobby de hoy, es el capuchino, que es una propaganda que se hizo sobre la minita. Yo en la televisión, que me firman siempre, y vienen ahí por todos lados. ¿Y el turismo? El turismo viene, hay muchos turistas de todos lados. De todos lados, gracias a Dios que están volviendo de vuelta. En estas cuadras, viniendo desde el Bajo, se sucedían imponentes edificios como el Lexur, Arizona, Ocean, París, Ambassor, Trocadero, Electric, Indú, Sarmiento, Paramount, Normandín, Atlas, Select Lavalle, Renacimiento y el Iguazú. Entre esos estaba también la Galería Corrientes Angosta, que contaba con salas para los espectadores de cine para adultos de carácter condicionado. Sin ir más lejos, estaba el edificio Boom & Born, de estilo gótico flamenco, y el Holder, típico de la bella época. La decadencia fue progresiva. Post Segunda Guerra Mundial, uno de los motivos tuvo que ver con la complicación para importar producciones extranjeras y Argentina carecía de la posibilidad de acceder a la materia prima para poder rodar películas en el país. Esto que provocó que las compañías de radio y teatro y el mismo teatro usaran aquellas salas de cine para desempeñar su labor. Cuando se pudo contar con el material para poder filmar, la industria argentina llegó a presentar más de 50 películas por año. Las grandes producciones se estrenaban en esta calle con funciones de Avant Premiere y plagadas de estrellas. Se colocaron reflectores que apuntaban al cielo y se instalaban los móviles de las radios. Después de años, exactamente en los 80, el cine de a poco comenzó a perder popularidad, ya que con la tecnología surgió la modalidad VHS para poder ver las películas en un televisor. La patalla grande del cine quedó chica, ya que la gente optó por mirar una buena película desde la comodidad de su casa. Luego llegó la crisis económica del 2001, que terminó de acabar con aquellos cines. Hoy, únicamente sobrevivió el cine multiplex monumental de Lavalle, que aún conserva su estructura y cuenta con una sala 4D y las butacas son de última generación. La histórica pizzería Los Inmortales, ubicada en Lavalle al 146, también perdura en el tiempo desde aquella época, ya que a la salida los aficionados recurrían ahí. Esta pizzería, junto al multiplex monumental, han sobrevivido en el tiempo y se mantienen hasta el día de hoy. Así, de a poco, los emblemáticos cines, restaurantes y cafés fueron cerrando sus espacios. Un poco se dio por la tecnología y también porque los intereses fueron cambiando. Por ejemplo, los shoppings fueron una gran revolución de aquellos tiempos. Por ejemplo, el talentoso arquitecto Alberto Previch, el mismo que es el responsable del gran rex y del obelisco, construyó el Cine Atlas, que es a nivel estructural uno de los mejores y más vistosos, pero ni aún así tampoco pudo mantenerse. El día de hoy tiene el nombre de Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Y nada supo ser lo que era. Hoy en día es otra situación donde de día abundan locales de todo tipo, de galerías, perfumerías, comidas rápidas, músicos en la calle, vendedores ambulantes, comerciantes caminando y arbolitos ofreciendo compra y venta de moneda extranjera. De noche, a partir de las 21 horas, donde los locales bajan sus persianas, es exactamente cuando la calle Lavalle exhibe su peor cara. Con la avenida Corrientes, que se encuentra recientemente renovada como peatonal de noche, los comerciantes de la calle Lavalle esperan la misma oportunidad de remontar esta situación y así volver a darle vida a la famosa avenida Lavalle, la mítica calle de los cines. Gracias. 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 Gracias.